Té chocolate café para servirle a usted No se enoje don José que mañana le traeré Una taza de café con pan francés Amasado con los pies en el año 33 Té chocolate café para servirle a usted Té chocolate café para servirle a usted No se enoje don José que mañana le traeré Una taza de café con pan francés Amasado con los pies en el año 33 Té chocolate café para servirle a usted 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 Té chocolate y pudele a usted